Como usted me diga. Dos y cuando quieras. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas de Cielo de Televisión en este maravilloso día, este 13 de marzo, en el que un compañero cumple años. Y estoy hablando del amigo Jorge Aguilera Juliá, que es Pitu. Nuestro amigo Pitu cumple hoy, pues, años. Al igual que el señor almirante de esta casa. Que cada año, pues, nos saca una sonrisa a todos los compañeros de esta casa con piruleta. Por eso, al gran almirante, amigo y vecino, nos Spiderman, Daniel de Jorge, muchas felicidades también en este cumpleaños. Espero y deseo que lo estés celebrando con toda tu familia por todos los altos, lo hayas celebrado por todos los altos, aunque ahora estás aquí con nosotros y te lo digo ahora mismo. Daniel de Jorge, buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias. El día es bueno, ¿no? Maravilloso. El sol está en plenitud, los compañeros todos te hemos agradecido un año más tu acto de piruletas. Una alegría. Hay concurso, aparte de fotografía, como el año pasado. ¿Ah, hay concurso? Sí, sí, segundo concurso ya, segunda edición. Vale, pues, yo voy a presentar mis credenciales, si usted me lo permite. Todos podéis participar. Bueno, pues, ahí ha quedado la felicitación a nuestro compañero y hoy tenemos varias cosas. Vamos a estar en la inauguración de la exposición de los 130 años de la Fundación de la Unión General de Trabajadores, de la UGT. Vamos a estar en Hospitén, en el Centro Médico, en el Centro de Especialidades, donde estuvimos hablando con dos traumatólogos. Vamos a estar en la presentación del sello del Cristo del Santo Antierro, el Cristo Adyacente, y también va a estar por aquí Fomento y Carnaval. Y todo esto lo vamos a ver en este miércoles 13 de marzo. Señoras y señores, siéntense, estén tranquilitos, que comenzamos nuestro magazín. Y ahora vamos a mostrarles la actualidad meteorológica. Una actualidad meteorológica que en el día de hoy, no es porque sea el cumpleaños de Daniel de Jorge, sino porque, dicen ustedes, la calor que hace en estos primeros compases de marzo. Y fíjense, este es el tiempo. Temperaturas bastante agradables. Sí es verdad que mañana, en lo que puede ser buena mañana o en la madrugada, va a caer un poquito de lluvia, un poquito de agua. Pero no se preocupe, que el viernes y el sábado vamos a estar bien. Además, la temperatura, como estamos diciendo, muy agradable. Hoy se han alcanzado los 21 grados. El viento sigue soplando del noreste y mañana cambia a levante. Mañana por la mañana, en lo que es la mañana del jueves, pues fíjense que entre las 8 y las 9 vamos a tener nubes, pero a partir de las 10 de la mañana, pues, señoras y señores, nos acompañan los cielos despejados. Sí es verdad que vamos a tener viento procedente del levante. La tabla de marea nos dice, parcialmente nuboso, nubosidad 65%. Racha de viento está a 24 km por hora, la media será a unos 16 y las temperaturas entre 18 y 12, aunque la sensación térmica en este día es de 13. Humedad 78%. El punto de rocío se alcanzará a los 11 grados. Hoy la mar súper tranquilita, la mar de llana. Hoy podemos estar tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Dos pleamares, dos bajamares, 7,07, 19,39 las pleamares, 0,38, 13,08 las bajamares. Según la terapia lunar, hoy es un buen día para pescanalas y cira. Fíjense, en los periodos mayores hemos tenido actividad muy alta esta mañana y esta tarde noche actividad muy alta. Una coincide con el tránsito lunar opuesto, que ha sido esta mañana, y otra con el tránsito lunar, que es cuando la luna está sobre nuestras cabezas. En periodos menores actividad alta esta madrugada y esta mañana, que lo hemos tenido. Sexto día lunar, iluminación al 36%, luna creciente, estamos entre luna nueva y cuarto creciente. Y el sol ha salido hoy a las 7.35 minutos de la mañana y la puesta de sol será a las 19.27 minutos. Y estas imágenes de cómo amaneció hoy Algeciras. Imágenes que son correspondientes a... ¿a qué compañero, Daniel? Fernando Rodríguez, creo. Hombre, pues el amigo Fernando Rodríguez se ha desplazado hasta el recinto ferial para mostrarnos un nuevo amanecer de nuestra ciudad. Yo siempre he pensado desde chico que eso era un cohete. Cuando yo veía de chico, oh, la NASA, digo, si la NASA está en Ageciras, está en Ageciras artesano. La monumental de las palomas. Barriadas de las colinas. Enrique, hay una hermandad, ¿eh? Las cosas por su nombre. Hay una hermandad muy buena. Los pisos del Betis. Como se la ha conocido siempre a esos pisos que están abriendo ustedes a su derecha. Señoras y señores, así ha amanecido hoy nuestra bendita... ¿Usted juega conmigo hoy? No, no. ¿Vos vemos aquí siempre? ¿Usted cree que yo soy un parchillo, algo de eso? ¿Una dama? Compañeros, compañeros. Señoras y señores, hacemos... Aquí, aquí. Esto sí es jugar. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos que tenemos que contarles muchas cositas. Ya estamos de vuelta, pero nos vamos directamente hasta el Centro de Especialidades Médicas Hospitén, ubicado en Capitán Ontañón. Ahí estuvimos hablando con dos traumatólogos que nos contaron los siguientes. Antes de nada, cuando hablamos de traumatólogo, ¿en qué consiste la cirugía del traumatólogo, Miguel? Pues es la rama de la medicina que se encarga de las lesiones del aparato locomotor. ¿Por qué? ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Muchos. Muchos. Nosotros nos encargamos de las lesiones, sobre todo, quirúrgicas. Necesitamos un tratamiento por cirugía, porque la reumatología o la rehabilitación también se encargan de las lesiones del aparato locomotor. Entonces, nuestra especialidad es más quirúrgica, aunque es médico-quirúrgica, es más quirúrgica que médica. Ana, estáis aquí también porque habéis comenzado a trabajar en una nueva unidad, en Hospitén, aquí en la Cefira. ¿En qué consiste esa unidad? Bueno, pues formamos la unidad de columna y tratamos toda la patología que está relacionada, o que pueda haber en la columna vertebral. Tanto por traumatismos, como degenerativas, o por infecciones, tumores, todo eso. La sociedad hoy en día tiene unas muy malas posturas, ¿no?, con el tema de movilidad. ¿Eso en la larga puede repercutir en la columna de las personas? Por supuesto. Todo lo que son malos hábitos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, va a influir. De hecho, el dolor lumbar es una de las patologías más frecuentes que sufre la sociedad civilizada. El día a día, por eso, por malos hábitos, por hacer poco ejercicio, por el sobrepeso, y todo eso va a generar patologías. ¿La sociedad es consciente de este tipo de problemas? Bueno, falta quizá educación en cuanto a normas posturales o en el trabajo, las medidas de higiene en el trabajo. Y en los niños también hay que intentar educarlos en el sentido de lo importante que es el deporte, por ejemplo, para tener una columna sana y no tener lesiones. Cuando hablamos de hueso, la mayoría de las personas nos llevamos esa imagen de un brazo partido, una tienda partida, pero ¿qué importancia tiene la columna para nosotros? Bueno, la columna vertebral es el eje del cuerpo, ¿no? Es el que realmente nos mantiene en bipedestación, lo que nos diferencia del resto de los animales. Y no es solo la parte ósea. La columna vertebral la forman los ligamentos, el hueso, los discos intervertebrales, y además protege a una de las partes más importantes del organismo, que es la que da la fuerza a las piernas y recoge la sensibilidad de las piernas y de los brazos. Muchas veces cuando hay personas que han recibido un golpe en el coche o han recibido algún golpe, las patas lo dejan ir, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, que tengan un traumatismo y que tengan un dolor durante una semana o dos semanas, sí es normal muchas veces, pero es frecuente los accidentes de tráfico, por ejemplo, las lesiones cervicales, que si se dejan y no se tratan en condiciones, sí se cronifican y después es más difícil hacer un buen tratamiento. Por tanto, en los hospitén, un buen diagnóstico, nos podríamos ahorrar muchas cosas en el futuro, ¿no? Sí, siempre, sí. Claro, sí. Y aquí, en hospitén, Acesira, hay una nueva unidad, ¿qué dice y le recomienda a la ciudadanía o a la sociedad? En cuanto a patología de columna, pues lo que hemos dicho, hábitos saludables, pues hacer deporte, no tener sobrepeso y no fumar. El tabaco también está relacionado con la patología vertebral y, bueno, si tienes alguna patología, pues consultar. ¿Esa consulta cuándo se debe de realizar o llevar a cabo? Con el especialista, pues cuando tienes un dolor o unos síntomas que están limitándote en tu vida y llevan ya un tiempo y quizás, pues, deben ser valorados. Te tienes que explorar, te tienes que valorar en conjunto a esos especialistas. El ser humano es un mundo, cada uno es de su padre y de su madre. Pero, ¿cuáles son las lesiones más comunes que usted ha podido diagnosticar? En la columna, pues, la lumbalgia, lumbalgia por sobrecarga y los equinces cervicales en relación, pues, eso, con los traumatismos. Esos son los más frecuentes. La mayoría de la patología no se opera, no necesita cirugía. La mayoría no se opera, no necesita cirugía, o sea, que no hace falta intervenir. Efectivamente. Un 90% de las hernias lumbares o cervicales se tratan con tratamiento conservador y un 10% son quirúrgicas. Hay estudios que dicen que un 20% de la población española tiene hernias discales y no lo sabe, están asintomáticos. Dolores lumbares, que es lo que ha dicho Ana Cerván, es la patología más frecuente que hay después del resfriado común. O sea, es el motivo de consulta más frecuente después de que te resfries. O sea, que es bastante frecuente que lo veamos en las consultas. Ana, cuando decía los hábitos saludables, la buena comida, ¿hay también, es importante el calcio para los huesos? Todo, o sea, la alimentación tiene que ser variada y completa. Y también el deporte al aire libre, la fruta, la verdura, comida variada y todo. Porque un hueso se puede fortalecer. Hablamos siempre de la musculatura, ¿no? Siempre un músculo se puede fortalecer, pero un hueso es imposible, ¿no? Bueno, la alimentación influye, por supuesto. Y también la actividad física. El hueso se debilita si no recibe el estímulo del ejercicio. O sea, que el ejercicio también es muy importante para que el hueso esté fuerte y bien formado. El periodo de formación de los huesos, me imagino que va desde los más pequeños hasta qué edad. Cuando empiezan a crecer esos huesos, no son más débiles, no puede haber ningún tipo de problema en la formación de los huesos. Desde el nacimiento hasta qué edad dejan de crecer los huesos. Bueno, depende. El niño o el niña y es lo que tú has dicho antes. Esto es muy individual, ¿no? Hay niños que ven con 18 años que tienen todavía la fisis abierta, es decir, que están creciendo. Y las niñas suelen dejar de crecer antes, pues hasta los 14 años. Pero el hueso está vivo también, igual que el corazón o que el estómago, ¿no? Y se está reciclando continuamente. Entonces, sí, es importante. Las señoras más mayores, por menos sacpáusicas, pues es más frecuente que tengan el hueso más débil, ¿no? Entonces, por eso insistimos tanto en la dieta y sobre todo en el ejercicio. El ejercicio físico es la base de que el hueso esté más fuerte, ¿no? Ana, ¿cómo diagnosticáis ustedes? Lo primero, pues escuchar al paciente, escucharlo, después explorarlo y después ya ver las pruebas complementarias. Pero un 80% de la información de lo que le ocurre a esa persona la vas a obtener escuchándolo, tocándolo, con la exploración básica de columna y luego ya complementáis y sales de dudas cuando las pruebas complementarias. Radiografía, ecografía, resonancia, escane, las distintas pruebas que tenemos. En el caso de que tengáis que hacer una operación quirúrgica, normalmente, ¿cómo reacciona al paciente? ¿Se le ha perdido el respeto a la cirugía? Me refiero, ¿hay más confianza ahora en operarse? Bueno, ahora lo que estamos es en la era de la información accesible por internet y todo. Todo el mundo ya se ha mirado la técnica que me van a hacer, porque yo he leído, porque he visto internet, no sé cuánto. Sí, estamos informados, pero al mismo tiempo desinformados, porque el tratamiento debe ser dirigido a cada caso y a cada persona. Entonces, a veces han visto algo que no tiene nada que ver con lo que requiere o lo que va a necesitar esa persona y pueden llegar confundidos. Entonces, lo suyo es que encuentre al profesional que le da de confianza y que individualice su caso, lo estudie y dirija el tratamiento específico que necesita. Cada paciente es diferente. Por el hecho de llevarse a cabo o producirse una intervención en la espalda, la recuperación, ¿es más lenta o no es más lenta? Depende de la patología. En columna podemos tratar la patología degenerativa por artrosis, la patología traumática por fracturas, las deformidades también, las infecciones, los tumores, que depende. Es un mundo, ¿no? La cirugía de columna es un mundo y la misma etnia no tiene nada que ver en dos personas distintas. Unos se recuperan antes y otros después. Hay cirugías que se hacen hoy en día por mínimamente invasivas, que están muy de moda, que son cirugías con infecciones muy pequeñitas para que el paciente se recupere pronto. Pero, bueno, eso tiene unas indicaciones que son muy poquitas y el resto se tratan con cirugías abiertas y no es lo mismo hacer una escoliosis de una niña de 16 años que una astenosis de canal de un paciente de 80 años. Intentamos, eso sí, intentamos que los pacientes se recuperen lo más rápido posible y ponerlos a hacer una vida normal lo antes posible y que el postoperatorio estén caminando y se incorporen lo antes posible. También eso de que se quede un paciente encamado en una fractura no existe, ya no existe. ¿A día de hoy invierno? No, eso no. ¿Pero la operación se realizaría en este centro? Lo realizamos en el hospital de Estepona, en el hospital de Estepona. Miguel, Ana, muchas gracias por este pequeño ratito, gracias por vuestra información y sobre todo gracias por vuestro compromiso con el hospital aquí en la ciudad de Alicida. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias a estos dos grandes profesionales de la unidad de traumatología de Hospitén aquí en Algeciras. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a mostrarles pues el momento en el que se ha mostrado y se ha enseñado y se ha creado el sello conmemorativo del 75 aniversario del Cristo Yacente. Cristo del Santo Entierro. ¡Gracias! 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 Aquí daba la presentación de ese sello conmemorativo y ese sello nacional del Cristo Yacente. Por sus 75 años de historia, esa obra de don José Román, ese artista polifacético de nuestra ciudad que ha dejado muchas obras innumerables aquí en Algeciras. Cambiamos de tema y vamos a intentar darle alguna que otra buena alegría a todas esas personas que estáis buscando empleo. Para ello, un miércoles más se encuentra con todos nosotros Pedro Díaz, técnico de la Delegación de Fomento. Don Pedro. Bueno, don José. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? En inglés ahora, how are you? Muy bien. ¡Ole! Es que para la gente que nos ve también de Gibraltar porque a lo mejor hay gente de Gibraltar. Sí, hombre, aquí dominamos el inglés perfectamente. No, hombre, pero que me encuentre algún que otro Gibraltar-eño que nos ve. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero los Gibraltar-eños, cariñosamente, como decimos nosotros, los llanitos, también hablan el español a su manera, pero lo entienden perfectamente. Sí, 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 sí. Además, yo me encontré a uno hace muy poco y me pidió una foto. Es que yo te veo a ti en Algeciras, te veo a todas las tardes, yo soy de Gibraltar, nosotros somos de Gibraltar, digo, bueno. Y te da una gran satisfacción, ¿no? Sí, es que son como nosotros, aunque lleven turbante y cosas de esas. No, hombre, o sea, me digo por los pakistaníes o hindúes que viven de muchas generaciones en ese peñazco, ¿no? No, creo que es en un sitio, ¿vale? En Gibraltar creo que es el lugar o el territorio donde más comunidades religiosas hay en todo el planeta. Sí. Porque hay de todo. Igual que hay también más sociedades, Oshor, de todo el planeta también. Más sociedades que habitantes, pero bueno, estos son otros López que no nos corresponde a nosotros entrar en ellos. Pedro, ¿en qué fase estamos nosotros? Pues mira, el ayuntamiento ahora mismo y en concreto la delegación de Fomento, pues estamos inmersos ahora mismo en una vorágine de trabajo. Y no lo digo porque sea pesado, sino todo lo contrario, porque es un trabajo que hacemos con mucho gusto, porque es para el plan de emplea y ya se está procediendo a las selecciones y posterior contrataciones de los distintos perfiles profesionales. Y como todo se lleva desde la delegación de Fomento, pues ahí estamos con los proyectos propios nuestros, como la escuela-taller o el taller de empleo, pero también pues haciendo el trabajo. Trabajo arduo porque requiere mucha movilización de documentación y de trabajo de personas para poder llegar a seleccionar a los distintos perfiles, como te digo, las distintas ocupaciones que ya están funcionando en el plan de emplea. Ya tuvimos a los tutores de inserción contratadas, ya los tenemos a los cinco, trabajando en Fomento. Ya se ha hecho selección también de otros proyectos, como por ejemplo para la delegación de limpieza barrenderos, ya se ha hecho la preselección, tienen que salir las listas. Esta mañana un ingeniero forestal, por ejemplo, con más personal para un proyecto de parques y jardines. Y eso tiene su tarea, tiene la recopilación de toda la documentación de los distintos interesados, de las distintas personas, candidatas, que recordemos a nuestra gente que siempre nos viene preseleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo. Y dependiendo del nivel de cotización, pues es solamente entrega de documentación para ver la formación curricular o dependiendo de otros grupos de cotización hay entrevistas. Antes no se hacía así, antes ya la preselección que venía del SAE ya venía ordenado y ese era el orden de entrada. Ahora ya hemos querido, digamos, apretar un poquito más para tener más garantía de que las personas que se eligen son las más idóneas para esos distintos puestos. Como digo, ahora mismo estamos en esa historia y por el día hay distintos procesos de selección. ¿Este proyecto es del 2017, no? El empleo que tenemos ahora mismo es del empleo del 2018, aunque se ejecuta en el 2019. Y como ya te digo, son muchos proyectos los que se van a poner en marcha desde que empezó y ya hay contratados historiadores, fotógrafos, economistas, esta mañana ya te digo ingenieros técnicos agrícolas, técnicos de inserción. O sea, ya se está procediendo a la contratación y a las puestas en marcha de los distintos proyectos. Por otro lado, también tenemos los propios proyectos de la delegación y en este caso, por ejemplo, pues también se ha hecho la selección de 30 alumnos que van a ir repartidos en dos módulos de 15 del programa Dipus Joven Plus que viene subvencionado por el Fondo Europeo y la Diputación de Cádiz. Y es un proyecto, un programa de formación de tres meses y medio para alumnos, para personas desempleadas menores de 30 años. Y llevan también sus prácticas en empresas, que es algo que yo les recalco mucho a la hora de establecer las sesiones informativas, porque aquí, por ejemplo, para 30 alumnos, el SAE nos manda 90 candidatos. Esos 90 candidatos se tienen que baremar y luego se ha procedido también, entre aquellos que han empatado, porque coinciden en la puntuación, se hace una pequeña entrevista, que, como digo, marque un poco ya la idoneidad de cada candidato en cuestión. Bueno, pues ese trabajo ya también se ha hecho y creo que hoy o mañana sale ya publicada la lista provisional de los beneficiados de este Dipus Joven Plus, que son dos acciones formativas, dos itinerarios formativos. Operaciones de restaurante y bar y otras operaciones básicas de fontanería. Este se pretende con este proyecto para jóvenes que no tienen estudio, el nivel de cualificación es uno, o sea, un nivel de estudio muy bajo, que no tienen formación profesional, bueno, pues darle unas habilidades en estos dos oficios, de restaurante y bar y fontanero, para que por lo menos tengan, adquieran unas mínimas destrezas y habilidades que las pongan en práctica en esas empresas a las que van a ir. Y bueno, ¿por qué no? Ya ha pasado con el Dipus Joven anterior, jóvenes que terminaron su periodo de práctica, que el empresario los ha estado viendo de trabajar, bueno, pues han terminado su periodo de práctica y se han quedado con un contrato, ¿no? Porque el empresario les ha tenido a bien hacerles un contrato. Es para mí lo más importante, ¿no? Que cobren una beca diaria de nueve euros, sino el después, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar a la vista de los empresarios realizando labores, ¿no? Y eso es lo que más, una imagen vale más que mil palabras. Tú puedes llevar un currículum, pero si te han visto, eso garantiza todavía más, ¿no? Pedro, sabemos que ha habido cambios en la Junta de Andalucía de signos políticos. ¿Hay interés por planes de empleo? ¿O de momento no se sabe? Bueno, esto sigue funcionando. Esto viene un poco todavía a remolque del gobierno anterior, pero yo me imagino que este nuevo gobierno, vamos, creo que ya incluso han salido públicamente diciendo que evidentemente apuestan por el empleo. Yo no entiendo, no lo entiendo de otra manera, o apostamos por el empleo y por el empleo de calidad, por favor, o esto no se levanta, ¿no? Y oímos las estadísticas, como siempre hablamos aquí, y te pones a hablar de estadísticas, que aquí las traigo, pero que bueno, en definitiva, son periodos, ¿no? Las políticas son lo que interesa, ¿no? ¿Qué políticas van a hacer para mejorar esto, no? Y yo en ese aspecto pues apuesto por que se mejore y se mejore, digamos, prácticamente con recursos, ¿no? Y dejemos de hablar de esa juventud con ese tan elevado número, ese elevado por ciento de parados que hay entre los jóvenes sin primer empleo y se apueste verdaderamente por ello, ¿no? Yo confío mucho. Yo ahora acabo de estar en estos procesos, ya te digo, yo veo las caritas de las personas y en este caso son los más jóvenes y tienen mucha ilusión y muchos le ponen muchas ganas y en las entrevistas cuando hablas con ellos, que te hablan de sus emociones y de sus historias personales, no podemos ver cantidades, tenemos que ver personas con su cara y con su historia personal detrás, ¿no? Las cantidades valen para otras cuestiones, ¿no? Yo me voy más a eso y por eso yo, bueno, el que tú vayas a caos de dientes en el tema de la política me parece importante, ¿no? Las políticas activas de empleo se tienen que traducir en hechos y esos hechos son que yo voy a estar encantado de realizar mucho trabajo, ¿pero por qué? Porque esto va ahí en beneficio de los que verdaderamente lo necesitan, que son los desempleados, ¿no? Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de gozar de un empleo, ¿no? Pedro, ¿qué estadísticas dice que tienes ahí? Pues las últimas que salieron del mes de febrero y que hablan bastante, bueno, incluso del campo de Gibraltar, que también las tengo por aquí, ¿no? Es que recuerden que el pasado miércoles, al no tener programación por el carnaval, pues era, creo recordar que era el primer miércoles del mes de marzo, no pudimos darle esos datos y por eso, pues, Pedro lo tiene aquí hoy para mostrárnoslo a todos. Bueno, que como digo, son datos numéricos y que cada cual los interprete como quiere, ¿no? Yo, por dar una reseña, ¿no? Se habla que en febrero subió el desempleo, ¿no? 982 parados menos de los que había en febrero de 2018, pero sin embargo ha subido en 212 personas. En la comarca tiene alrededor de 31.700 parados. Aumentó en todos los municipios menos, ¿sabes dónde? Menos en Tarifa y Castellar. Aumentó en todos los municipios de la comarca. En términos absolutos, Ajeciras es donde más ha subido el paro. Evidentemente de la mayor población, ¿no? Con un total de ahora mismo de 13.817 parados, de los que 5.379 son hombres y 4.850 mujeres. Bueno, tengo datos también de la línea. En la línea hay 8.500, en San Roque 3.400, los barrios 2.400 alrededor. Y Jimena 957. Eso es la comarca. Pero es que en Andalucía el desempleo ha subido en 5.000 personas, ¿no? Y a nivel estatal, el empleo ahora mismo, o digamos el desempleo, los parados, el total de parados que hay en la actualidad se sitúa en 3.289.000. Ha bajado muchísimo, desde aquellos 5, casi 6 millones. Pero bueno, sigue habiendo todavía desempleo bastante, ¿no? Los descensos, por ejemplo, el aumento que ha habido en febrero contrasta bastante con lo que ha habido en otros años. Como por ejemplo, los descensos experimentados en 2014, en 2015 y en 2017. Crecen mujeres jóvenes y nuevas y nueve regiones. O sea, en mujeres ha crecido el desempleo, en los jóvenes también. Por eso decía antes lo de las políticas. Tienen que ir ceñidas a esos colectivos. Aunque hay gente que no le gusta hablar de colectivo, pero a mí sí me gusta hablar de colectivo. En la agricultura, por ejemplo, se ha notado el incremento del paro. Y en el colectivo también de sin empleo anterior. Son los dos colectivos que más han notado el aumento del paro. Sin embargo, bajó en servicio en la construcción y en la industria. Y de hecho, pues se están viendo cada vez más obras y bueno... Más grúas, más grúas. Más grúas, ¿no? El paro aumentó en febrero solo entre las mujeres con 3.502 desempleadas más. A nivel estatal. Frente a un leve descenso del desempleo masculino. O sea, el desempleo masculino desciende, pero el desempleo femenino aumenta. No sé, podríamos estar dando, ya te digo, suben los contratos que no son indefinidos. Vamos a apostar por esos contratos. Por eso hablo de empleo de calidad. O sea, se habla de que los salarios, se ha elevado el salario mínimo interprofesional. Bueno, vamos a empezar por ahí. Que los empresarios lleguen, que repartan un poquito más los beneficios. Los contratos indefinidos a tiempo completo sumaron 103.922. Un 1,9 menos por ciento. Que en el igual mes de 2018. O sea, mejora, pero no todo lo que quisiéramos, ¿no? Total, son datos que los traíamos, los tenemos aquí. Pero que yo me quedo, como te digo, con las emociones de las personas que van buscando estos empleos y que los vemos sentados enfrente nuestra. Y para emociones estamos nosotros porque nos vamos quedando sin tiempo para mostrarles esos empleos que tú tienes ahí, ¿no? No, no, aquí traigo unas cuantas ofertitas y vamos a leerla lo más rápido posible para que no se nos quede ninguna en el tintero. Aquí tiene usted, creo que son seis o siete. Venga, vámonos. Yo voy a empezar por aquí, ¿vale? Venga. En InfoJob nos dicen Peón, albañín con curso de prevención en riesgo laboral de seis meses. Nortempo Nacional Algeciras, requisitos, estudios mínimos, otros cursos, formación no arreglada, experiencia mínima más de cinco años, imprescindible, residente en la provincia de puestos vacantes. Nortempo busca candidato para trabajar en una importante empresa como oficial de albañilería, con curso de prevención de riesgo laboral de seis meses de duración. Se requiere experiencia en el sector, formalidad, responsabilidad y disponibilidad. Tipo de industria de la oferta en construcción, personas a cargo ninguna y número de vacantes una. Recuerde, Peñón, albañil, concurso de prevención de riesgo laboral que tenga una duración de seis meses. Vamos a la oficina virtual de empleo y, en este caso, enfermeros de cuidados generales. Empleo, se precisa enfermero, enfermera, ATS, due, para sanidad exterior. Las funciones a desarrollar serán las siguientes, relacionadas con la vacunación internacional, el control y vigilancia higiénico-sanitaria y en relación con las personas, cadáveres y restos humanos, así como el control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos y se precisa diplomatura o grado en enfermería. Conocimiento del entorno, Windows y paquete OFI. Se ofrece contrato de funcionario interino por vacante a jornada completa. Salario, 1.866,26 euros. La duración del contrato, un año. Recuerdo, enfermeros de cuidados generales en la oficina virtual de empleo. Yo sigo con el portal LinfoJob que dice, urge personal administrativo, en este caso, para Villalba y Valcárcel S.L. Soto Grande. Requisitos de estudio mínimo, formación profesional, grado en medios de administración y experiencia al menos de un año. La descripción del empleo. Personas cualificadas en estudios administrativos en el sector de la construcción. Funciones a desempeñar en contabilidad, administración, facturación, compras, ventas y presupuestos. Abstenerse personas que no cumplan requisitos en el manejo de paquetes Microsoft OFI. Presto y programación de contabilidad. Impecidible, aptitud y ganas de superación. Necesario inglés nivel medio, hablado y escrito. Tipo de industria de la oferta de construcción. Nivel empleado, empleada. Personal a su cargo 0. Número vacante 1. Y el sueldo, el salario sería entre 12.000 y 18.000 euros brutos al año. Recuerde, se urge personal administrativo en Villalba, Valcárcel S.L. Soto Grande. Buscando en la oficina virtual de empleo, encuentro una que me parece interesante, sobre todo por el número de puestos vacantes. Otros profesionales de apoyo de la administración pública para tareas de inspección y control y tareas similares. Se precisan 15 técnicos de inspección, no uno, sino 15, para apoyo a los controles higiénicos sanitarios en las instalaciones fronterizas y controles oficiales de sanidad exterior del PIB del puerto de Algeciras. Las titulaciones relacionadas con el puesto de trabajo son veterinaria, farmacia, biología y tecnología de los alimentos. Se ofrece contrato de funcionario interino por vacante a jornada completa y salario mensual de 1.791,82 euros. Como digo, 15 puestos vacantes y el contrato de un año. Profesionales de apoyo a la administración pública. Bueno, y nos vamos quedando sin tiempo, si quieres leer tú los titulares que tienes ahí. Sí, tengo uno aquí que son cuatro puestos de trabajo de empresas de servicios marítimos y portuarios. Necesita cubrir cuatro puestos de amarradores de buque, cuatro puestos en la oficina virtual de empleo. Y otra que es, también se necesita fontanero para cubrir un puesto en Algeciras, con amplia experiencia en la categoría de oficial de primera. Fontanero para Algeciras. Y la que yo tengo aquí es para el grupo Cofares, son almacenes donde hay, en este caso, medicamentos, ¿vale? Pertenece a una farmacéutica. Y el grupo Cofares, o Cofares, yo ya estoy en cuaresma, digo Cofares. Estás metido, ya estás metido en Cofares. El grupo Cofares, Cofares, pues están buscando operarios o operarias de almacén para 20 horas semanales. Entonces, ellos tienen que recepcionar, chequear lo que sería la mercancía y todo ello en un almacén aquí. Es decir, el grupo Cofares busca, en esta ocasión, un operario o operaria de almacén. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos porque nos pilla el toro y ni frase ni nada. Sí, hombre, muy rápida. ¿La tiene aquí? Muy rápida. Además, es un proverbio zen que viene a decir, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Además, es que este hombre me deja a mí con una satisfacción. Pedro Díaz, muchísimas gracias. A ti, como siempre, José. Señores y señores, un alto en el camino y si volvemos porque todavía tenemos que hablar de carnaval. Aunque estemos en cuaresma, nosotros mantenemos nuestras fiestas y nuestra cultura. Que nos gusta. ¡Gracias! Llegamos a la recta final de este miércoles 13 de marzo. Un día muy bonito, como ya hemos dicho al inicio del programa. Pero tenemos que hoy seguir hablando de carnaval, porque el carnaval sigue durante todo el año presente en Ondas de la Televisión y en nuestra ciudad. Señor Fernando Lozano, 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 Lozano. Buenas tardes. 1.200 veces Lozano. Lozano, Lozano. Juan Lozano es... Bueno, buenas tardes, José Manuel Sánchez, bautista, 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 bautista. Hola. Señor Calvente, Pirri, buenas tardes a usted también. Buenas tardes. A usted ya me pongo serio porque usted hay que tratarlo... Delgado, Delgado Calvente. Delgado. Ah, Delgado por papá y Calvente por mamá. Está saltado el apellido, primero. Señor Delgado Calvente, Pirri. Pirri para los amigos. ¿Qué pasa? ¿Tenemos eventos este fin de semana? Sí, hombre. Tenemos eventos, como tenemos costumbre, en la Peñita, que no paramos. Y tenemos este domingo 17, en la Posada de Millán, la Luz de Cádiz, la comparsa de Quique Rebolino, para los aficionados que quieran ir y para la Peña, como es lógico. ¿Qué nos ofrecéis? ¿Una comida y después...? Vamos a ver, eso es opcional. El que quiera ir a comida puede reservar una mesa, puede hacerlo con menú o puede hacerlo por su cuenta, lo que quieran comer, lo que quieran beber o solamente ir al espectáculo, lo que quieran. Hay tres formas de poder ir a ver el espectáculo. Ya los precios ya lo sabemos, de otras veces, que son los mismos, 10 euros con un pelotazo, el que vaya a hacer la actuación, el que vaya a reservar la mesa, reserva la mesa y si por su cuenta come y bebe lo que quiera, o adaptarse al menú, que es como cuando vamos siempre con los socios y le cuesta 15 euros el menú. ¿Este es el primer evento de este año o es el segundo? De este año es el primero. Es el primero, ¿no? ¿Usted normalmente al año cuántos hacéis? Tres, cuatro, cinco, depende si nos vamos por los tríos, darnos cuenta que este grupo... Este es comparsa, ¿no? Hombre, este es comparsa y de los que estamos valorados allí en Cádiz, entonces, como coincidimos con 20 años de curro y dos de Pepe el Guardia... Hacía el primer ascesi, ¿no? El quique sí. Se ha quedado en las puertas. Coincide que los 20 años de curro y los dos de Pepe el Guardia y vamos a hacer una cosita... Además de los 20 años de la Peña también. Sí, claro, hacer 20 años de curro es 20 años de la Peña, que llevamos ya funcionando. Amigo curro. Eso por ahí, ¿dónde podemos comprar las entradas? ¿Allí mismo en la primera posada? Pues se puede comprar en la Posada de Millán, discos Grammy o a mí directamente que me pueden llamar por el 689-286-879. Ya está, ahí queda claro que este domingo, ¿no? Este domingo, la actuación a partir de las 5.30 de la tarde. Bien. De las 17.30 que sería la hora. Buena hora. Hora Zulu. Nosotros tenemos que seguir, ahora vuelvo contigo, Piri, tenemos que seguir haciendo un recordatorio, un resumen de lo que ocurrió en la gran final. Ahí está, ahora vamos por el tercer y cuarto puesto de cada modalidad. Venga, tercer puesto de comparsa. De comparsa, sería Narcos, la comparsa de Rafi Dani. Sí, muy bien también, ¿no? Y además llevaron letras, dos pasos dobles muy buenos y los dos cumples uno de ellos, un poco ahí en Durillo, le dieron al cabeza un poquito. A Fran, ¿no? A Fran. Oye, pero Fran se lo tomó muy bien porque... Hombre, como hay que tomarse las cosas. Como hay que tomarse las cosas. Como hay que tomarse las cosas en carnaval, José, ni más ni menos. Venga, pues darle paso, por favor. Pues vamos a darle paso a la comparsa Narcos, tercer premio en el COAP del 2019 Teatro Florida. ¡Gracias! 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 En el momento no hay otra salida Debemos hacerlo esta noche, la necesidad nos obliga Es la única manera que tenemos De luchar por lo que un día fuimos Lo que somos, lo que seremos En otras circunstancias quizás por miedo no moriría Pero llegado a este punto tan solo nos queda nuestra valentía Sin nada más que perder, nos lanzamos al charco Por mi tierra, mi gente, comienza el desembarco No quiero que pienses mal, que los medios te lo han infundido Aquí está la realidad Hoy represento a los míos Hoy represento a los míos A un pueblo humillado y acribillado por las noticias y reportares A un pueblo currante que con su arte va sorteando los temporales Paso con Barbate, con Mil y Sanlúcar Quieren quemar la costa de la guitarra Tarifa, la línea, San Roque, Algeciras Sufrimos la injusticia de la mala fama Hay otros problemas que no ahorran Pero no interesan ni son portadas Mi gente honrada y trabajadora Tiene cosas buenas que no se hablan Es por eso mi disfraz, mi única manera de luciar Por lo que un día fuimos, por lo que seremos La fama que en verdad nos parecemos Es mi forma de entender el carnaval Es mi crítica social Porque mi tierra es mucho más Mucho, mucho, mucho más Que la simple tiqueta de narco Mi tierra es mucho más De narco Aquí daba esa presentación Y vamos a conocer ahora el tercer premio de Chirigota Tercer premio que fue la sorpresa de este carnaval Además una grata sorpresa La Chirigota de Ramón López y Juan Manuel Graza Serio Además una Chirigota nueva Y además con chavales que creo que son siete Los que no habían salido nunca En Cantabás, que debutaban en Cantabás Y la verdad que incluido el director de la Chirigota El niño de José Lito De José Antonio López Rondón En este caso José López Molina Pues del usted paso Pues le damos paso a la presentación Del tercer premio de Chirigota La Chirigota de Ramón López Menuda no se cita Señora y señores Cristos y niños Un instintido público de Algecides Muy buenas noches Hola ¡Qué venido al programa crucial de la ciudad! ¡Qué ganadá! ¡Qué venuda no se cita! ¡Uy! ¡Dito Juan! ¡¿Tenticote! ¡Atención, папá! ¡Tranquilo! ¡Tranquillo! Lo que quiere te digo, aparte no le voy a parecer. ¿Logar, el discote? ¡La chaca, es! ¡No fuera esto joven! ¡No fuera esto, es! ¡No fuera esto, es tú! ¡Alegría, chaval! ¡Alegría, chaval, ¡no primero! Los que de verdad están muy cargeados y con muchísimas ganas de carnaval son los verdaderos protagonistas del programa de esta noche. Con todos ustedes, Alejandra Abadito. ¡Actor Mati Garzavilla! ¡Los hermanos Márquez, Calabreva! ¡Hola, guapis! ¡El Meñelie! ¡Hola! ¡La Tomatito Serri! ¡Ramoncito Rayo! ¡Loli de Cato! ¡La Capitalice! ¡Joselito Saeta! ¡Actorito Cabrón! ¡Adriana Pompón! ¡Pompón! ¡Ja, ja! ¡Rosalita La Palla! ¡Pállate aquí! ¡Ramoncito! Y por último, nuestro jefe de producción y cámara... ¡El Pabito Guapo! ¡Pállate aquí! 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 A continuación, vamos a dar paso a una invitada muy especial, que estuvo el otro día aquí y que viene acompañada hoy. Viene acompañada de una persona, igual que ella, que destaca por su belleza y por su sex appeal. Con todos ustedes, Andrés Sánchez Bertolera y Doña Juana C. Soy por yo, soy por yo, hermana, ¿dónde me ha traído? Tú me dijiste que íbamos a Freer Day a este programa especial de gay. Qué poca vergüenza tiene la joía. O qué pesea de niños, o eso. ¿Te gusta? Me encanta. Yo voy más por el otro bando, hija. Vamos a Tomasito. Pues tú quieres, hija, yo me he tomado la atención. Que estamos en la final, que hoy venimos a disfrutar. Hoy, por y medio, hija. Cíntate, Andrés. Cíntate, hermana, hija. Cárate, cuárate. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien aquí, yendo ratito. Mira qué rollo, hoy me he empeinado con un muslo de pollo. Bueno, con vuestro permiso, vamos a dar con eso a la rondita de preguntas. A ver, ¿quién quiere ser primero en hacerle una preguntita a doña Juana Sánchez? ¡Alejandro Armellelgué! ¡Bien! Juana Sí, Juana Sí, una preguntita te quería hacer yo a ti. Sí, usted presenta la Semana Santa. Usted presenta la Feria. Y usted también presenta los carnavales. Pero, ¿cuándo no va a presentar a tu novio? Chiquillo, 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 dejarse de que son leitos, caben yo al hermanito y nos va a vacaña. Chávez, no meterse con mi hermana, ¿eh? Que mi hermana, ¿y dónde la veis? Eso era un monumento. Mira cuando paseaba ella por la calle Convento. ¡Ay, por Dios! Mira, un meneo de... ¡Ay, por Dios! Ella iba por la calle Convento. Y mira, todos los arbañiles le sirvaban a la vez. ¡Sí! ¡Sí! Pero ya no le pita ni el pitorro de Doya Pris. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso es yo! 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 ¡Ay, por Dios que me va a dar el culo! ¡Señores! ¡Es por el señor! ¡Juan y Jo, con orden! ¡Los niños se han rastado! ¡Eso es que los padres no lo tienen, eres rastado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a irnos con la rondita de preguntas! ¡A ver! La segunda preguntita va a ser para... ¡Juan! 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 ¡Joselito Carabriba! ¡Juan! ¡Doña Juana! ¿Será que este año va a poner una capa en el llano amarillo? Y digo yo una cosa. Mi hermano mayor se va allí todos los viernes de botellona. Y lo que nunca me he explicado, si el llano es amarillo, pues que vuelve morado. ¡Ah! ¡Ese niño está sin morado! ¡Juan! Pues... ¡Vamos! Vamos a ver, señores. Vamos a ver, de verdad, eh, mis niños. Vamos a terminar de la rondita de preguntas, que no solo va al tiempo. A ver... La última pregunta va a ser... va a ser... ¡ Olá위! Yo no lo tengo! ¡Ey, Ey! ¡Yo, yo, yo! ¡Tata! Ojú, Juana. Yo no quería. Doña Juana, me equivo... que usted es una mujer sortera, y la mujer es sortera, se conoce muy bien tu cuerpo, arderillo. ¡Ahora, que la has hecho! Juan, con el viejo niño, pero Juana, que la has dicho a esta gente del dedillo, a ver si ahora la has contado tú, que yo me he operado el frenillo. Desde luego, hija, que no se te puede contar nada. Por cierto, el otro día, niño, me compré una medalla y en Villatorro me la han grabado, Juana. Hoy, ¿sabe lo que pone? Hoy te cabe más que ayer, pero menos que mañana. El niño está agrafado, ¿eh? Doña Juana, a ver, va a terminar, va a terminar. No, va a terminar, va a terminar, termina, termina. ¿Qué es el terminal? ¿Por qué no me hagas ruina? Doña Juana. Es verdad, que la única vez que le dieron un meneo en tu BMW... ¡Vuelve a pasar con la ITU! ¡Vuelve a pasar con la ITU! ¡No! ¡No! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡No, no, ya! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hay que ver traves uno para esto! ¡Se la ha ganado! De verdad, de verdad, muchas gracias, os voy a despedir. Soy los número uno. De verdad, os lo digo, desde aquí. ¡Vámonos! Juan, hijo. ¡Nos vamos! Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Vaya! ¿Qué lo ha dicho? ¿Qué lo ha dicho, amigos? ¡Bien! ¡Ay! Vaya telita, eh. Vaya telita. ¡Chiquillo! ¡Portarse bien ya! ¡Y a ver si lo hacemos me o cantan! ¡Que menuda nocesita me está iraando! Ahora comienzo mi programa Al tres por cuatro como no Aunque estos niños no te cantan Con otra cosa que ilusión Con ilusión de cantarle a mi gente De cantarle a mi ciudad Te traigo un repertorio con sabor a Bajamar Bañado en rinconcillo y perfumado con la sal Sin saber qué pasará Solo te puedo anunciar ¡Que menuda nocesita la que vamos a pasar! 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 Hay las claritas del día, cobran vida los motores, de este barquito tan viejo que transporta corazones. Arco sobre dos columnas, puente de las tradiciones, el espulete de este yo, la unión del mismo folclore. En mi cubierta llevo la mercancía, en mi bodega el correo de cada día. Y cual lleve a los quintos de la legión, que el que busca un milagro ve algún dojo. Porque el barco aquí puede comprobar esa inmensa luz y la claridad de los mares de Gai, que en el estrecho de los barcos más bonitos no los hay. Un corro trunco en el traca atrás de mi motociclo, el perrito en la bahía que ha navegado espacito. Niña, montate en mi barco que yo te voy a llevar, donde tú quieras mi vida haya el más bonito lugar. Pero siempre será acá y él no hay donde atracar. Cuantos universitarios, militares con destino, el que busca los encantos, a la vez del país vecino. Y aunque estrellaba los lazos desatados por el mar, cuando era la única vía que existía pa' cruzar. Cuando pa' la travesía eran cuatro o cinco horas. Y el famoso marerito, y el famoso marerito, cuando levante se asoma. Con el corro trunco en el traca atrás de mi motociclo, el perrito en la bahía que ha navegado espacito. Niña, montate en mi barco que yo te voy a llevar, donde la luz de la luna convierte en plata la mar. Venga, vámonos pa' caír, venga, vámonos pa' caír, que ya estamos en carnaval. Con el traca atrás de mi motociclo, el perrito en la bahía que ha navegado espacito. Ya va entrando, ya va entrando, ya va entrando, ya va entrando, ya va entrando el cocalpito, ya va entrando el cocalpito. Y tras la modalidad de comparsa nos vamos ahora a conocer el cuarto premio. El cuarto premio que recayó sobre una chirigota de San Roque, que también estuvo muy simpática, que eran los rumanos que iban con los acordeones. Perdóname, señor. La verdad, han estado por lo que es la comarca, han estado llevándose premios por todos lados. Me ha caído muy simpática, me gustó más en semifinales que en la final, pero también sería que fueron los últimos y teníamos ya ganas de que finalizase. Pues venga, déle usted paso. Vamos a darle paso a la presentación de la chirigota de San Roque, cuarto premio. En la modalidad de chirigota, como bien hemos dicho, perdóname, señor. ¡Buenos días, princesa! ¡Buenos días, tú! ¡Buenos días! ¡Es la mala que me está dando con el acordeón! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Si en la calle me vi, viniendo de Bucarbets, hasta si la llegué, que aquí desde Rós me quedé. Ya saqué el Rumanito con su atén mojónero, cada vez que yo te toco caen máscitas del cielo. Toco poder de día y de noche, jeje, si quieres también te hago el baile del coche, jeje Toco poder en terraza de barrio, jeje, mi culpa no es Deje tu tan tragante con unas tinitas de la pescadilla que te está comiendo Venga, pisa mía, salazo, papuera, un poquito de pan, pa' que tire de ella, coño, bebe agua, este tío, se vuelve tropina, no es ya Me cago la más Gua, 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 gua Yo marco mi territorio con este spray, esto es mío, no Gua, 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 gua Siempre tocamos la misma, la misma, la misma, la misma canción Yo me fui pa' Rumanía a visitar primos y primas, pero nadie había por allí Estaban todos desiertos, dije, uy, qué coño es esto, y es que estaban todos aquí en tu país Soy un rumano feliz Soy un rumano feliz Aunque muy lejos de mi tierra me traía la palienta a los niños y ni suena ya de aquí Y cuando hay unos amigos también con su marido ya me falta mucha gente Soy un rumano feliz Soy un rumano feliz Aunque muy lejos de mi tierra me traía la palienta a los niños y ni suena ya de aquí Y si te dao el coñazo junto a mi acordeón lo siento mucho Perdóname, señor ¡Quirri! Hasta aquí el resumen de la gran final El lunes ya vimos las dos primeras, ahora tercero y cuarto Y antes de irnos, Pirri, recordamos, tenemos espectáculo, ¿quién viene? La comparsa de Quique Rebolino, La Luz de Cádiz Nos van a hacer también un poquito de antología de Los Válidos y Los Campaneros De estos años atrás Y nada, recordad que es hora 17.30 Posada de Millán, Cuesta del Rayo Y las entradas en disco Grammy lo pueden recoger Posada de Millán o mi nombre, que me llamen a mí Dirígete ahí a esta cámara El número es 689-286-879 Pero oye, que no estás buscando pareja, ¿eh? Llámame, llámame Que no estás buscando pareja, que lo que es para las entradas del espectáculo Vaya que tu mujer venga por aquí y nos dé, hombre ¿Algún acto más tenemos este fin de semana? Tenemos, creo que son tres hadas malas Tenemos mejillonadas en faos artesanos Está la callada en... Hay en esto, en la parriada de pescadores En el colegio Sebastián Elcano Y creo que también en el paradero En la asociación de vecinos del embarcadero En la asociación de vecinos del embarcadero También tenemos... Hay en... Hay en el colegio... En el campo de fútbol Bahía de la Gézira También tenemos chocada Una chocada, ¿no? Bueno, pues con esa agenda carnavalera nos despedimos Muchísimas gracias Mañana el jueves estaremos con todos ustedes en vivo y en directo Aquí para todos los públicos En Onda de la Gézira Tradición Esta frase es del amigo Fernando Lozano Lozano En vivo y en directo para todos los públicos Pero no... Pirri, gracias Gracias a ustedes Fernando, hasta la próxima Hasta el lunes ¡Adiós, Alito! ¡Dios, guapo! ¡Dios! 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 ¡Dios!